Música Espero que les guste a ustedes este hilo que abriga Es que nosotros hemos grabado esto porque está pasando el costumbre de los pasados Y como jóvenes queremos saber y queremos recordar Solo le digo, gracias El costumbre traje es el acto de la seguridad que hacen Ayubicu y eso Y lo de abrigo hacen nuestra cultura a lo que se han olvidado Es un desarrollo muy especial para toda mi comunidad Y para mis familias que me han apoyado en esto Mi costumbre traje trata de nuestra realidad Y la realidad de muchas personas que están en diferentes sitios del país De otros sitios No, yo que, o sea, realmente nos sentimos olvidados De eso trata mi costumbre traje Me fui sorprendida con una gran emoción porque mi familia vino a apoyarme Es así de sorpresa Y también me siento muy contenta de que mi cortometraje haya sido nuevamente seleccionado Para que pueda pasar por el concurso y ojalá que gane ¡Gracias! 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 ¡Gracias!